Hola, bienvenidos al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a decorar una caja de madera con estilo surfero utilizando las técnicas de decoupage y decapado. Así que si quieres ver cómo lo he hecho, no te pierdas este vídeo. En este tutorial vamos a decorar esta cajita de madera. Como veis tiene unos surcos en la parte de fuera que vamos a aprovechar para hacer el efecto decapado. La vamos a pintar por la parte de fuera con la pintura a la tiza Chalky Finish de American Deco Art en color carbón. Una vez seca la pintura vamos a aplicar una capa de cera transparente de American Deco Art con un paño. La voy a aplicar por la esquina y por la arista para luego hacer el efecto decapado. El siguiente paso será pintar las cuatro esquinas por la parte exterior de la caja con la pintura Chalky Finish de American Deco Art en color inocencia. La pintura Chalky Finish de American Deco Art interior de la caja y el exterior que habíamos pintado en negro con la pintura a la tiza de American Deco Art en color encaje. Ya tenemos la caja pintada y ahora vamos a lijar. Si te fijas no he puesto pintura en la ranura, he dejado muchas zonas en negra para así resaltar el efecto decapado. Voy a lijar por la zona donde había puesto la cera. Como veis ya ha quedado la caja lijada y veis el decapado que chulo ha quedado. Para decorar este trabajo vamos a utilizar papel de arroz y servilleta de papel. Con la servilleta voy a decorar la parte de fuera de la caja. La divido en cuatro partes y le quito las dos capas blancas de detrás. El papel de arroz lo voy a recortar con la tijera a la medida del interior de la caja. Y también voy a recortar los demás elementos que vienen en el papel de arroz. Ya tengo todos los elementos recortados y como pegamento vamos a utilizar el pegamento para decoupage mate de Deco Art. Voy a empezar con el exterior de la caja colocando la servilleta en el centro y aplicando el pegamento por encima de la servilleta. En este caso vamos a empezar con pinceladas largas, con el pincel bastante cargado de pegamento y pinceladas cortas desde el centro hacia la parte exterior. Así vamos a ir pegando la servilleta desde arriba hacia abajo. No te preocupes por el sobrante de la servilleta que cuando el decoupage esté seco la vamos a eliminar. No intentes quitarla cuando el decoupage aún esté húmedo puesto que así se puede romper. Y de esta forma con la servilleta vamos a ir decorando los laterales de la caja por la parte exterior. Ahora os voy a enseñar cómo se coloca el papel de arroz. Primero aplicamos una buena capa de pegamento sobre la superficie de la madera. Calcula la superficie aproximada que va a ocupar el dibujo y extiende muy bien el pegamento. Con mucho cuidado colocamos el papel de arroz. El papel de arroz al ser más resistente que la servilleta no tienes problemas si tienes que volver a levantarlo por si te equivocas. Vamos pegando poco a poco y sacando las posibles burbujas de aire que puedan quedar dentro. Ya se ha secado el decoupage y ahora ya podemos eliminar la servilleta sobrante. Para ello vamos a utilizar una lija. Y como toque final para proteger el trabajo vamos a aplicar una capa de barniz satinado Duraclear de DecoArt. Y con el barniz ya seco tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales. Y ya me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Suscríbete al canal!